Ok, ok, ya sé lo que hay que decirles muchachos, quiero que tomen los bolos En Verónica, en Corea los pedajes son automáticos, te trae aquí una caja y tenés que cargarla con una tarjeta como que fuera así como de chivo y solo pasas y te la cobran automáticamente pero los últimos dos, las últimas dos casetas son para las personas que no, por ejemplo, casualidad no le pusiste una recarga, entonces lo pagas con efectivo Hola amigos, bienvenidos a mi canal, su servidora hondureña Samia Ivette Kwan, para el que no me conoce Doy la bienvenida y gratitud a cada suscriptor por el apoyo Panakam es un acogedor hotel de montaña ubicado en Honduras donde la belleza natural y arte de esta importante zona tiene contacto directo con la naturaleza y se convierte en una experiencia única e inolvidable ¡Qué bonito ya! 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 ¡ y lo que tiene es una belleza de naturaleza, demasiado hermosa. Voy a ver si grabo más para enseñarte lo que tiene esta maravilla de lugar. Además, este lugar cuenta con senderismo, cabañas y dormitorios, los que verás a continuación, y un restaurante para que disfrutes de la comida típica hondureña e internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ahora tengo el honor de presentarte este restaurante Tío Dolmo. En Honduras se elabora una gran variedad de hermosas artesanías que se encuentran bien distribuidas en todo el país. Un recuerdo 100% catracho elaborados por manos artesanas hondureñas. Cada una de estas piezas demuestran el verdadero orgullo hondureño. Adquirir estos detalles no solo representa a la economía del artesano, también simboliza que valoramos a su esfuerzo. Los materiales de estas artesanías son barro, barro, arcilla, cuero, bambú, madera, cerámica, tusa, talla de madera, joyas de jade, café y tabaco. Todas con un estilo de perfección donde se pueden conservar el arte. Y ahora te voy a explicar qué es Tío Dolmo. Tío Dolmo, 100% hondureño, fue fundado en el año de 1998. Tío Dolmo es una tradición entre los restaurantes de carretera. Aquí también puedes encontrar muchos productos típicos del país como ser, tus tacos, quesadillas, rosquillas, tamalitos, montucas, atol de elote y más. Un buffet con una gran variedad para elegir tu buen desayuno, almuerzo o cena a tu gusto. Y por si no lo sabías, ahora cuenta con un parque acuático sumamente divertido en el que puedes venir con tu familia y disfrutar y sobre todo comer nuestra comida típica hondureña. ¿Pero qué es Tío Dolmo? Es el creador y mente maestra de este legado de comida hondureña. Amigos, y ahora tengo el orgullo de presentarte a mi tía, la hermana menor de mi mamá. Pues pasé un hermoso tiempo con ella cuando ella me estaba explicando cómo hacer la comida. Así que no le voy a quitar nada y te voy a dejar para que vayas conociendo que ella tiene buen sentido del humor, aparte que cocina muy rico. Como le gusta a la persona, si el arraigador se raya también. Ajá. Y se menea. Como ustedes quieren de sal, papá mío. Otra forma más saladita aquí. Tenemos la maseca que es preparada ya, la harina. Se salsilina. Le tome un poquito de leche leche. Le tome un poquito de leche leche. Le tome un poco de leche leche. Le tome el pollo. Le tome un poco de leche. Bien. A la olla. Después se le echare la salsa. Estamos sufriendo el pollito Ya le echamos lo que van a querer Si ustedes le quieren dar otro poquito No tiene pino, cariño La cantidad que usted quiere Estamos deshaciendo las piscinas Se usa el caldito del pollo No se le echa mucho Porque si le echa mucho No se le va a quedar par Hay bastante familia Puede ser todo Todo lo sé Se hace como una tortilla Está bueno Este se salió bien, mira Llevan las piscinas Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Cuando van a sacar otro pastelito Tienen que tener cuidado Papas Un antirio Bueno, mirá como se preparó la carne Y zanahoria Antes de empezar El repollo se lava con dos cositas de cloro Se enjuaga bien enjuagado Se viene y se pica ¿Por qué se lava con cloro? Para infectar cualquier bacteria Que se ha pegado en el repollo Porque eso no lo compra en la calle Ajá Miren, se pica Al gusto que usted quiere Se ponen en el plato Los que van a comer Que se va a comer Ahí va hasta uno ¿Cómo están, tía? Muy rico Sabroso Delicioso Gracias, tía Por este almuerzo Qué delicia Salud, tía Salud, Samia Salud, tía 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 Gracias por ver el video.